Ya están maquillando a Keiko Fujimori ahí en los estudios de Panamericana ¿Y dónde está el Chambelán? ¿Qué tal Keiko? ¿Cómo estás? Mira, está bien parado ¿Chambelán o Watchman? Chambelán, ¿a qué hora va a venir Keiko Fujimori al estudio? No, no se escucha Está molesto Ay, es que como está con Keiko está sobrado Ah, no quiere hablar Claro, parece... ¿Chambelán? ¿Watchman? Nada No tiene retorno, está sobrado Está sobrado el Chambelán, muy bien Este, un nuevo caso de estafa que involucra a un famoso Pero lo involucra sin ser culpable, ojo, ¿ah? Es Fernando Rocarrey y además también Andrés Vice ¿Qué pasa? Hay quinceañeros en que las quinceañeras son pues este, engreídas Hay quinceañeras con plata Papá, yo quiero de Chambelán que mi Chambelán sea Andrés Vice, al fondo del sitio Ya, hijita, yo lo voy a conseguir Un regalo de quinceaños Y hay unos vivazos Que están aprovechándose de eso Entonces dicen, muy bien, Andrés Vice estará en la fiesta del quinceañero de su hijita Pero Usted tiene que hacer un depósito previo ¿Correcto? Ese depósito lo hacen a una cuenta de banco La quinceañera espera emocionada en el día más importante de su primera juventud ¿Y quién llega? No llega nadie Porque ha sido vilmente estafada ¿Cómo usted quinceañera y cómo usted madre que paga estos caprichos debe cuidarse a estos estafadores? Se lo explica César César Adelante Nunca pensé que eso podía pasarme a mí el día de mis quince años He venido acá a pedir mil disculpas a la señora Clara, a su esposo y a ti, a Ángela Porque ha habido un inconveniente con Andrés Vice Yo quiero que el joven públicamente se disculpe a mi hija Magali Merina presentó ayer este penoso caso a manera de denuncia La viveza de un supuesto representante de artistas Un sujeto indolente al que no le importó llegarse al bolsillo 700 cocachos Y jugar con el sufrimiento de la jovencita que entre sollozos soportó el mal rato en pleno quino El señor Fernando Matos se comunicó con nosotros para firmar el contrato Tenía que entregar el primer 50% y cuando llegábamos al evento el otro 50% A la firma del contrato él no entregó ningún tipo de dinero De manera oportuna Manuel Valladares, representante de Andrés Vice, se hizo a un lado del escándalo Y puso en evidencia a este inescrupuloso empresario capaz de cobrar dinero por adelantado Sin saber si cumplirá o no con el servicio ofrecido La fama de la que goza Ricolás lo vuelve presa facilita de este tipo de impases aclarado con prontitud Hoy, en los públicos, expone un caso similar y no menos indignante Que vincula a un recordado ganador del show de los sueños Fernando Rocarrey Galante torero que el año pasado causó furor entre las féminas peruanas Rafael Rubina quiso que la pomposa fiesta de 15 años de su sobrina Marcela sea inolvidable Y pensó conocer a las personas idóneas que lo ayudarían a encontrar el chambelán soñado Fernando Rocarrey Para eso ya llegó enero, 21 de enero, que él, bueno, me dijo los primeros de enero Que tenía que separarlo a Fernando Rocarrey y todo Entonces yo fui y le llevé los 300 dólares a su casa ¿Quién es Carlos Suárez? Argentino que disfrutó de segundos de celebridad efímera Al coronarse como el ganador absoluto junto a Ana Karina Copelo del show de los sueños ¡Ana Karina, Gabriela y Carlos! El bailarín, gracias a su talento, ingresó al staff de coreógrafos del gran show En la temporada del año pasado, tuvo a su cargo al torero Fernando Rocarrey Ese es el contrato, o sea, él me dijo eso, si no va, se te devuelve tu dinero ¿Y a ti no te daba cierta sospecha que no aparezca la firma de Fernando? Claro, pero yo qué podía hacer, o sea, él me dijo, yo lo voy a llevar, entonces yo confíe, o sea, la cosa es que confíe El día esperado llegó, el sábado 19 de marzo estaba todo listo Rafael tenía los 300 dólares para juntir con el chambelán Y este nunca apareció El argentino, Carlos Suárez, dio las excusas Pero nunca llegó, yo llamé 8 y media, llamé a las 8, llamé 8 y media, 9, 9 y media Y me dijo que no, que no había vuelos de Arequipa en esa hora Interesados en conocer la versión del coreógrafo, lo buscamos Este señala que el denunciante tenía claro que la presencia de Fernando no estaba segura ¿Con cuánto tiempo de anticipación tú le comunicaste que Fernando Rocarrey no iba a poder estar presente en el evento de 15 años? Como 15 días antes Después yo hablé con Fernando y me dijo, no, mira, voy a estar historiando en Trujillo y no voy a poder Entonces ya le hicimos el depósito reintegrándole el dinero Esto es todo lo que te puedo decir Bueno, ¿está la plata? No Me he podido comunicar con él y me asegura que 15 días antes del evento de tu sobrina Ustedes ya sabían que no era seguro que Fernando esté para esa fecha en Lima Y él me hubiese dicho que 15 días no iba a estar en el evento Yo no coordinaba todo con mi cuñada diciéndole que vaya a comprar la flor o que vaya a hacer las cosas Yo no iba a coordinar más de esas cosas y sobre todo yo no iba a sacar los 300 dólares del banco que he sacado Para ir a depositarle ese día para pagarle en la noche cuando él entraba a la fiesta Minutos después, Carlos Suárez, quizás alarmado por nuestra llamada Se comunicó con Rafael prometiéndole que se encontrarían para devolverle los 300 dólares que pagó por adelantado Intentamos, una y otra vez, contactar al siempre correcto Fernando Rocarrey No podemos asegurar si el carismático torero al tanto estaba de las negociaciones y contrato firmado por su ex coreógrafo Mucho cuidado con personajes como estos que prometen el nexo con las estrellas del momento Y al final esquivan su responsabilidad El argentino Carlos Suárez, bailarín que aún forma parte del grupo de profesionales que elabora en el gran show Seguirá teniendo relación con más figuras A lo que voy es eso, que la gente tenga cuidado No es con él o con Oreo, de repente con otros artistas A ver, este informe me ha sorprendido un poco Porque yo, en este momento, como ustedes saben Soy parte del elenco del gran show Y estás alternando con los coreógrafos El sábado voy a estar en la primera gala del gran show La verdad no sé qué voy a hacer ahí, pero voy a estar Y Carlos Suárez es en este momento coreógrafo del gran show Y participa, este, haciendo las coreografías Creo que del grupo del Callao que integran Leysi Suárez y Custín Flores Al parecer esto es un malentendido Yo mañana, que tengo ensayo, en la tarde Voy a preguntarle directamente al famoso Che Porque dicen el Che ahí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no llegó Roca Rey? ¿Por qué no llegó Roca Rey? Para que me explique y tratar de tener la versión de primera mano Bueno, en principio, si es que esto solo ha sido un malentendido Pues le daremos la oportunidad de réplica a Carlos Suárez Igual César Cejas cumplió con su labor periodística de llamar a ambas partes Y no pudo ubicar finalmente a Roca Rey Y la versión de Suárez es que él llamó para avisar que Fernando Roca Rey no iba a poder Y también llamó hace algunas horas a la víctima, digamos, al más perjudicado, al padre de la niña Para devolverle los 300 dólares Muy bien, mañana sabremos la verdad de Carlos Suárez Bueno, mis 15 años, ¿con quién me lo van a hacer? Tus 15 años, ¿de qué? ¿Nunca tengo ofrecido a ti la chamba de Chambelán? Pregunto, ¿no? Porque todas las figuras, los llanos